¡Hey! ¿Qué pasa cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo un tutorial Bueno, podríamos decir que es bastante sencillo, así que más que nada está enfocado a los más novatos Obviamente esto no está enfocado a mis suscriptores porque por lo general los que ya estáis suscritos Tenéis bastante experiencia, habéis visto otros tutoriales y demás Así que esto simplemente es para gente nueva, ¿vale? Gente que vaya entrando a este mundillo y vaya a empezar por el 3x3, 2x2, cubos básicos ¿Por qué digo esto? Porque en mi canal yo ya tengo dos tutoriales del 2x2 Uno que le llamé principiantes y otro que es un poco más avanzado Básicamente es otro método, se llama Ortega Pero es que hoy vengo con un método que es ultra fácil O sea, si ya tengo el de principiantes, lo que viene antes no sé cómo llamarlo, ¿vale? Para ultra novatos, ultra fácil, bueno, es un método súper intuitivo y muy fácil En el que solo hay que aprender un algoritmo y el otro es que ni siquiera lo consigo el algoritmo Así que con un algoritmo podéis resolverlo La idea principal de este tutorial es que vais a aprender a resolverlo con los métodos del 3x3 O sea, extrayendo algunos algoritmos del 3x3 los aplicaremos aquí Y se puede resolver de la misma manera Solo tiene unos pequeños detalles que hay que tener en cuenta que para eso es este vídeo Como ya he dicho que es para súper novatos, no quiero dar por hecho que sabéis hacer el 3x3 Así lo hacemos poco a poco desde cero por si alguien que ha llegado hasta aquí solo teniendo este cubo Así que nada, antes de deshacerlo os voy a explicar un poco el funcionamiento del cubo Como podéis ver no tiene centros, ¿vale? Por si conocéis el 3x3 que tiene sus centros y marcan el color de cada cara, ¿vale? En un 3x3 aquí tendríamos un centro azul y sabríamos que esa cara es azul sí o sí Aquí no, aquí simplemente la cara se va formando a la hora de ir poniendo las esquinas O sea, no hay nada que nos marque el color de la cara El cubo está hecho de esquinas, básicamente, no hay aristas Simplemente son esquinas, o sea que es como si a un 3x3 le quitamos todas las aristas y jugamos con sus esquinas De ahí que se pueda resolver con el método del 3x3 Así que bueno, para empezar vamos a deshacerlo Cada uno que lo deshaga como quiera Me imagino que si habéis llegado hasta aquí igual ya tenéis el cubo deshecho, ¿no? Vale Y a mí me gusta empezar por la cara blanca como siempre en todos los cubos Así que vamos a continuar con la tradición ¿Cómo lo hacemos? Como no hay ningún centro que nos marque la cara blanca Simplemente elegimos una esquina que tenga blanco, ¿vale? Por poner una base Pues esta Me gusta esta que ya tiene su blanco aquí Sé que tengo que colocar aquí otras piezas que tengan blanco Y por supuesto que continúe el color Yo aquí voy a poner blanco, pero es que aquí tiene que continuar rojo porque esto es rojo Y aquí es azul, por lo tanto aquí tienes el blanco, pero aquí azul Eso hay que tenerlo en cuenta Y ya la última también veremos la continuidad con los otros colores Así que como os habéis dado cuenta Lo primero que hay que hacer es completar la cara blanca De la de abajo que será la amarilla nos olvidamos en principio Ahora mismo la vamos a usar para trabajar ¿Por qué digo eso? Porque como no nos interesa resolverla la de abajo ahora mismo Pues vamos a ir bajando las piezas blancas Vamos a ir jugando con ellas, la vamos a ir subiendo Por lo tanto esta es nuestra capa de trabajo Y que nos da igual cargarnos Así que vamos por orden Quiero poner aquí una esquina Sé que tiene que llevar blanco y tiene que llevar rojo Pues solo hay otra en todo el cubo que tenga blanco y rojo Y justamente la que viene aquí ¿Vale? Marco esta para no perderme Al dar vueltas al cubo puede que nos perdamos La marco y la busco Rojo, blanco, rojo, blanco ¿Dónde estás? Mira, la tengo justo aquí, está al lado Así que ya de paso vamos a aprender a bajarla a nuestra capa de trabajo Hemos dicho que esta era nuestra capa blanca La tenemos aquí Primero hay que sacarla de ahí para poder llevarla hasta aquí La bajamos Ya la tenemos aquí Por nuestra capa inferior nos la llevamos debajo de donde va Siempre va a ser ese el paso Llevar la esquina debajo de donde va Ya la tenemos Y ahora atentos a esto Simplemente nos interesa que el blanco quede o en este lado o en este lado Mirando nuestra capa superior blanca ¿Vale? Cuando ya la tenemos debajo de donde va Que el blanco quede a un lado o a otro O sea, mirándolo así en nuestra derecha o en nuestra frontal Nunca abajo Si está abajo no se puede insertar directamente Hay que hacer otro procedimiento Ahora lo veremos con las otras esquinas ¿Vale? Esta simplemente nos ha venido bien ¿Por qué tenemos que fijarnos que esté en la derecha o en la frontal? Porque esa va a ser la cara que giremos Donde esté el blanco va a ser la cara que rotemos ¿Vale? Podemos insertarla de dos maneras Bajando a la derecha Y uniendo ¿Veis? Pero vuelvo a donde estaba O en el caso de que estuviera aquí el blanco Bajando a la frontal Y uniendo ¿Veis? Pero como está a la derecha ahora no queda bien Yo vuelvo ¿Vale? No hagáis nada todavía Ahora Como lo tengo en la derecha Si vosotros lo tenéis en la derecha Hacedlo como yo ahora Si lo tenéis en la frontal Esperad que ahora lo veremos Lo tengo en la derecha Bajo la capa en la que está el blanco Y junto blancos ¿Veis? Y ya se junta todo Y ahora ya puedo devolver hacia arriba Porque he estado trabajando con mi capa inferior Siguiente Blanco Verde Marco Para no perder Mirad la vuelvo a tener aquí Así que tengo que bajarla Tengo dos opciones para bajarla O así Y ya me la guardo por ahí atrás O con esta Así Y me la guardo Si os estáis dando cuenta Si yo lo hago de esta última manera Con esta cara El blanco me va a quedar abajo Y hemos dicho que eso no nos gusta Nos lleva más trabajo Así que yo ya Pues voy a intentar facilitarme las cosas Y lo voy a bajar con la otra Que sé que ya me queda en un lado El blanco Lo guardo un momento Y por supuesto Devuelvo esto Cuidado Esto va a seguir estando Porque lo he devuelto Ya la tengo aquí abajo ¿Vale? Que me la he guardado Hay que acordarse de donde iba Blanco verde Pues justo aquí debajo Ya la tengo De nuevo volvemos a ponernos nuestra esquina Donde va a ir O sea lo que podría ser el hueco Donde va a ir Aquí arriba a la derecha Y la otra abajo Y volvemos a mirar Nos vuelve a quedar la pegatina de la derecha O sea que otra vez La capa derecha es la que tenemos que bajar Insertar Devolver Y ya con la última Que la tenemos aquí abajo Ya no hace falta comprobar los colores Porque solo queda una La ponemos debajo Nos ponemos el hueco aquí arriba Como ya sabéis Donde va a ir Y la esquina que hay que subir justamente abajo Tal cual La tenemos a derecha El blanco No lo tenemos en el frente Este no lo hemos visto todavía Pero os he dicho que es lo mismo O sea en lugar de bajar esta capa Vamos a bajar la frontal Y vamos a unir este blanco ¿Veis como viene por aquí? Si yo hago así Se une Y ya puedo devolver ¿Veis? Y no me he preocupado de esto Me da igual si se deshace O sea no me estoy centrando en eso Estoy completando esta capa Ahora ya por último Lo que vamos a ver Es cuando el blanco está abajo Que ya veréis que es lo mismo Voy a generar la situación Para que lo veáis Vale ahí está Tenemos aquí el hueco Donde tiene que ir Y la tenemos por aquí La ponemos justo debajo De donde va ¿Veis? Pero el blanco está debajo Ah Ahora ya no podemos hacer ni así ¿Veis? Porque si intento insertarla El blanco se queda ahí No se une con mi blanco ¿Qué hacemos? Simplemente hay que darle una vuelta ¿Cómo se le da la vuelta? Pues tal cual Si siempre lo hacemos de esta manera Dejando el hueco donde va Y la otra abajo Y el blanco está mirando hacia abajo Bajamos nuestra derecha Está aquí Si veis el blanco ya ha pasado De estar abajo a estar a un lado Y ahora tendríamos que guardarla aquí ¿Vale? Para no moverla otra vez Al devolver este blanco La guardo Ahí está Y ya devuelvo Y la vuelvo a poner debajo De donde va ¡Hala! Ya está Ya lo tengo en un lado Cuando está a la derecha ¿Cómo era? Girar la derecha Juntar blancos Devolver Ya está Con esos simples pasos Insertaréis las esquinas Si sabíais hacer el 3x3 Esto ya lo sabéis hacer Así que simplemente Os interesa el último paso Así que una vez que hemos aprendido Insertar esquinas Es que no hay nada más que aprender De la primera capa Ya sabéis hacerla Pasaremos a la última capa Que es donde viene El tema de la complicación De este cubo ¿Vale? Esto era súper fácil Le damos la vuelta Dejamos el blanco abajo Y significa que esta va a ser Nuestra cara amarilla Aunque no haya nada Que nos lo marque Y aquí es muy simple Lo que hay que hacer Lo que vamos a hacer primero Es colocar las esquinas Encima de donde tienen que ir Si yo tengo aquí Azul rojo Aquí va a tener que ir justamente La esquina que también tiene Azul rojo Pero ojo En un principio En este paso Me da igual Como esté orientada ¿Vale? No me hace falta Que el amarillo esté hacia arriba Con que yo vea Que la pieza tiene Rojo y azul Este donde esté Ya sé que está en su sitio Después ya nos ocuparemos De girarla Para que todos los amarillos Miren hacia arriba ¿Cuál es el procedimiento Para conseguir poner Todas las piezas en su lugar? Buscar Una sola coincidencia Puede haber varios casos En esta última capa Pueden que encontremos Una sola coincidencia De una esquina Con la de abajo Y todas las demás Mal ¿Vale? Por mucho que miremos los colores Estarán mal puestas También puede que encontremos Dos bien puestas Tanto juntas ¿Vale? Esta que estuviera bien puesta Y esta también O Opuestas Esta y esta Que estuvieran bien puestas Y estas mal ¿Vale? Esos son los únicos casos Que podemos encontrar Al final El ideal Y el que nos interesa Es el que solo tiene Una esquina Bien puesta Vamos a ver Que situación tenemos Mirad Azul Naranja Está en su sitio Tenemos una coincidencia ¿Vale? Rojo azul Va a ser que no Verde Naranja Tampoco Rojo verde Tampoco Mira Tenemos una coincidencia Eso significa Que es el caso Ideal Así que os voy a explicar El algoritmo Que se usa Que aunque no salgan Los otros casos Se usa este mismo algoritmo Así que muy atentos Empezad a practicarlo Porque va a ser El que uséis siempre En la última capa Como antes Nuestra posición Protagonista Podríamos decir Es esta esquina De aquí arriba A la derecha La que tenemos bien Va a ir aquí ¿Vale? Si esto es nuestra frontal Superior Derecha Esta esquina Ahí vamos a poner La que tenemos Bien puesta Aunque veis que no está orientada Pero está en su sitio Y a partir de aquí Aplicaremos este algoritmo Tranquilos Porque después Lo vais a volver a ver Un montón de veces Para solucionar Las otras situaciones Pero esta Podríamos decir Que es la principal Y la que nos interesa ¿Vale? Nuestra esquina bien puesta Tres mal puestas ¿Vale? Y aplicamos Voy a ir diciendo Derecha Arriba y tal Antihorario Horario Pero si no os aclaráis No os preocupéis Porque lo vais a estar viendo Aquí Lo voy a hacer muy lento Con esta aquí Superior Horario Derecha Horario Superior Antihorario Izquierda Antihorario Superior Horario Derecha Antihorario Superior Antihorario Y por último Izquierda Horario Con este algoritmo Lo que hemos conseguido Como veis es que Nuestra pieza Continúa aquí Y estas tres Han permutado De esta manera O sea Se han intercambiado La que había aquí O pasado aquí La que había aquí Hasta aquí Y la que había aquí Hasta aquí Con ese ciclo Vamos a poder Colocarlas sí o sí ¿Qué pasa? Ahora vamos a comprobar Si ya se han puesto bien Si no se han puesto bien Hay que aplicarlo dos veces Es o una vez O dos veces ¿Vale? Por el hecho de que hay Tres posiciones Vamos a mirar Verde-Naranja Verde-Naranja Verde-Rojo Verde-Rojo Azul-Rojo Azul-Rojo Están todas puestas Ha bastado una sola vez Podría ser que hicieran falta Una segunda vez Porque volveríamos a aplicar El mismo algoritmo Sobre la que estábamos Ya guardando ¿Vale? Aquí arriba Así que como veis Ya tenemos todas las piezas En su sitio Aunque no están orientadas Con el amarillo hacia arriba Están en su sitio ¿Vale? Este era el paso penúltimo Podríamos decir El último ya es Orientar amarillo hacia arriba Antes de pasar a ese paso Lo que vamos a hacer es ver Las otras situaciones posibles A la hora de colocar las piezas En su posición Ya veis que con esto Lo hemos casi resuelto ¿Vale? Ya la he generado ¿Cómo lo vamos a descubrir? Bueno Cogemos el cubo así de pronto Y vamos a buscar coincidencias Azul-Naranja Tengo una Verde-Rojo No Naranja-Verde No Azul-Rojo Coincidencia O sea que esta era coincidencia Y esta también Tengo dos Esto no me vale O sea yo os he dicho Que necesitamos una coincidencia Para poner aquí Y aplicar algoritmo Cuando son dos No se puede aplicar sobre esto Pero no os preocupéis Porque esto tiene una fácil solución Nuestras dos coincidencias ¿Vale? Las tenemos aquí Pues simplemente Las otras dos que están mal Escogemos una de ellas Da igual Esta mismo Y la llevamos encima de su sitio Verde-Rojo Verde-Rojo Voy dando vueltas A ver Verde-Rojo Verde-Rojo Ahí está Ya lo he puesto encima Solucionado Nunca falla ¿Vale? Cuando las dos coincidencias Están juntas Nos pasamos a la otra A una de las dos Que están mal Y la llevamos a su sitio Ya está Esta está bien Y veréis que estas tres están mal 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 Y mal Tenemos el caso primero Y perfecto Para aplicar el algoritmo Sobre esta Y que estas Se intercambien Veremos si hace falta Dos veces o una Aunque se puede mirar Si vemos naranja verde Va a venir aquí A ver Mirad ya se pondrá bien Va a estar a una Aplicamos Arriba Horario Derecha Horario Arriba Antiorario Izquierda Antiorario Arriba Horario Derecha Antiorario Arriba Antiorario Y Izquierda Horario Y como ya os he dicho Bastaba una vez Para que todas Se pusieran En su lugar ¿Vale? Volveríamos a estar ya En el paso final Antes de eso Os voy a enseñar Otra de las situaciones Que se puede dar Esto parece todo muy largo Pero Porque yo lo estoy haciendo Detenidamente Para los principiantes Ya veréis que una vez Que lo aprendáis Este cubo se resuelve En 10 segundos o menos O sea Así de simple Aquí la tenemos Nos ponemos a buscar coincidencias Y vemos que La azul naranja Está Bien puesta ¿No? Pero Vamos a ver si las otras están mal Esta está mal Esta también está mal Pero Esta está bien Volvemos a tener un problema Y ya no es Ni una sola Ni dos juntas Aquí Sino que Están dos opuestas Es un nuevo caso Por cierto No lo he dicho Pero para buscar las coincidencias Simplemente Le vais dando vueltas A la capa de arriba ¿Vale? O sea Vais mirando y decís Vale No coincide Vuelvo a darle A ver si coincide Una Y dos ¿Veis? En este caso Cuando nos aparecen dos opuestas Que están coincidiendo Con la de abajo Si intentáis buscar Que solo coincida una Es imposible En lugar de estas dos Si dais vueltas Os quedarán estas dos coincidiendo Ahora veréis Yo hago así Digo vale No coincide nada Le doy otra vuelta Y las otras dos nuevas Ahora coinciden Naranja azul Naranja azul Verde rojo Verde rojo ¿Vale? ¿Cuál es la solución? Muy simple Es coger una de las Que está bien puesta Y aplicar el algoritmo Y llegaremos A otra situación Ahora veréis Aplicamos sobre esto El mismo algoritmo Arriba horario Derecha horario Arriba antihorario Izquierda antihorario Arriba horario Derecha antihorario Arriba antihorario Izquierda horario ¿Vale? Lo hemos aplicado una vez No he tocado nada ¿Cómo ha quedado el cubo? Esta está mal Esta está bien Porque obviamente La que hemos dejado aquí Y siempre la que dejamos aquí No se mueve A ver Esta está mal Y esta está bien ¿Qué significa eso? Que de la situación En la que tenemos dos opuestas Pasamos a las dos contiguas Que ya sabemos resolver ¿Veis? Esta está bien Y esta está bien ¿Cómo se hacía esto? De las que están mal Selecciono una Antes he seleccionado este Pues ahora esta A ver ¿Qué tiene? Verde naranja Me voy encima de donde va Ya está Tengo una bien Y seguro que tres mal ¿Vale? Mal Pues vuelvo a aplicar sobre este Arriba horario Derecha horario Arriba antihorario Izquierda antihorario Arriba horario Derecha antihorario Arriba antihorario Izquierda horario Y vemos si ha bastado Una sola vez Mirad Y justamente no ha bastado Una vez Sino que hay que aplicarlo Otra vez Porque han rotado Estas tres Pero no bastaba Un solo ciclo Hace falta otro Pues continuamos Arriba horario Derecha horario Arriba antihorario Izquierda antihorario Arriba horario Derecha antihorario Arriba antihorario Izquierda horario Y ahora ya tiene que estar bien Si o si Esta está bien Esta está bien Esta está bien Y esta también Esto me ha venido perfecto Porque me ha servido también Para explicaros Cuando hace falta dos veces En lugar de una O sea Es que en este tutorial Están todos los casos explicados ¿Vale? Ya lo sabéis todo Ahora simplemente Vamos a por el último paso Que es súper fácil Aunque mucha gente Se complica la vida En este último paso Porque se pone nerviosa Al no entenderlo Lo que vamos a hacer ahora Son algoritmos Que van de cuatro en cuatro Pero además tienen que ir En ciclos de dos O sea Son ocho movimientos al final Hay que acabar los ocho Es el clásico ¿Vale? De mi tres por tres Que ya empecé a decirlo El bajo izquierda Subo recupero ¿Qué pasa? La gente se pone nerviosa Porque hasta que no acaba El ciclo completo O sea Hasta que no Tenemos todas las piezas Orientadas Esta de abajo Se deshace Pero se deshace Temporalmente ¿Vale? El cubo se va a acabar resolviendo Porque lo único que necesita Es que se acabe el ciclo O sea Que si veis que esto Se deshace a la mitad No os pongáis nerviosos Simplemente continuad ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí arriba En nuestro hueco siempre De aquí arriba a la derecha Ponemos la pieza Que hay que orientar amarillo Hacia arriba Estas están bien No nos vamos a preocupar de ellas Pero ponemos la primera Que hay que orientar Empiezo mi algoritmo ¿Vale? También os digo Como antes Vosotros puede ser Que lo tengáis que aplicar Dos veces Según donde tengáis el amarillo ¿Vale? O sea La pieza tiene que girar Una o dos veces Por lo tanto Simplemente es Aplicar hasta que amarillo Este arriba ¿Vale? Es un algoritmo muy claro Es una condición Aplicar hasta que amarillo Este arriba Empiezo a aplicar Bajo La de abajo a la izquierda Subo Y recupero ¿Veis como se ha deshecho? No os preocupéis Continúo el ciclo Porque os he dicho Que son de cuatro en cuatro Pero hay que hacer los ocho Bajo Izquierda Subo Y recupero La pieza con el amarillo Ha vuelto a su lugar Pero como os he dicho A veces hay que aplicar De una vez Y otras veces dos En este caso el amarillo No nos queda arriba Nos falta otra vez No os preocupéis por esto Si no lo movéis Y acabáis los algoritmos Se resolverá Bajo Izquierda Subo Recupero La tengo aquí La tengo aquí Me faltan otros cuatro movimientos Bajo Izquierda Subo Recupero Ya la tengo bien Esto sigue deshecho No os preocupéis Dejarlo quieto Traed la esquina Que falta por orientar Justamente encima De la que acabamos de orientar ¿Veis? Ya la tengo ahí Y ahora es cuando hay que volver a aplicarlo Bajo Izquierda Subo Recupero Otra vez La tenemos aquí Necesitamos llevarla arriba Bajo Izquierda Subo Recupero Y ya está Bueno ahora ya Falta juntar colores Y punto Cuidado Que acabáis de hacer ese bajo Izquierda Subo Recupero Y no os ha quedado Continuad haciendo otro Porque vosotros igual lo necesitáis dos veces Depende de lo volteada que esté la pieza Ya está O sea Con esto ya lo sabéis todo Si no os ha salido a la primera Simplemente intentadlo otra vez Hasta que le pilléis el truco ¿Vale? Así que nada Yo me despido aquí Espero que os haya gustado Ya veis que es un método súper simple Por el hecho de que usa los algoritmos del 3x3 Y oye Que no sabéis resolver el 3x3 todavía Oye Los dos que usamos en la capa final Ya los habréis aprendido para el 3x3 Os animo a que paséis por mi canal Porque hay un montonazo más de vídeos de otros tipos de cubos Os podéis suscribir Podéis hacer lo que queráis Aquí abajo también tenéis el tutorial del 3x3 Por si os interesa empezar a aprender a hacerlo Y nada más Espero que os haya gustado Si os ha servido Dadle un pedazo de like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!